Pues mira, realmente a mí el Hinalde lo que más me aportó de manera personal es lograr ese equilibrio que para mí es tan importante entre la familia y el trabajo. Mi desarrollo profesional es supremamente importante, pero mi familia también es supremamente importante. Y es lograr combinar esos dos aspectos de la vida para que funcionen y que la vida de uno sea coherente en ese sentido. Que cuando uno está trabajando pueda atender los requerimientos del trabajo sin problema, pero que la familia esté también atendida. Eso para mí ha sido un factor clave. En eso yo creo que Marta Olga se desvive y entrega su vida para que los estudiantes puedan tener eso.